El otoño llegó, y con él, nuestra temporada favorita del año, que condensa todo lo que amamos. Un clima fresco, decoración natural, una época de reflexión, alegrías y descanso. Y también, el cúmulo de nuestras fechas favoritas, como el aniversario de Brigada Animal, Mabón, Días de Muertos, nuestro aniversario de una de nuestras bodas, Halloween y mi cumpleaños. Así que esta temporada la estamos habitando con mucha algarabía y cariño. Parte de la celebración la hemos iniciado con la bienvenida que hemos dado al equinoccio de otoño, para lo que hicimos una comida con las bondades de la tierra, en un fuego que trajo calor a nuestros corazones también. ¿Qué? ¿Cansado? Para nada, debería hacer esto todo el día. Gracias. 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 Los últimos días. Gracias. Gracias. Los últimos días. Gracias. 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 Estamos viviendo en un pueblito de la Sierra Sur de Oaxaca, mientras Ufo se recupera. Básicamente porque aquí tenemos acceso a un par de tienditas y también a agua entubada. Aunque esto nos ha dado bastantes problemáticas los últimos días, pues como estamos en el patio de una casita que no se utiliza, pues hay bastantes cosas de mantenimiento que hemos tenido que estar realizando para que pueda ser operativa esa manguera de agua. Gracias. A pesar de que esto no era nuestro plan original, en realidad lo que más quisiéramos es estar de regreso en nuestro rancho ya realizando las actividades para nuestro propio, pues nuestro propio hogar y nuestra casita y lo que estamos armando como proyecto de vida, la verdad es que tampoco ha estado tan mal estar aquí. Por un lado nos sentimos acompañadas, sabemos que aquí tenemos un sistema de apoyo necesario dentro de la comunidad y también hemos aprovechado para terminar algunos proyectos personales. Como por ejemplo ahora pueden ver que después de casi un mes y medio estoy terminando una pintura que por aquí les mostré como iniciaba tiempo atrás y pues eso ha sido además muy catártico pues esta pintura es muy representativa de mi proceso y el cierre que estoy teniendo de un par de años muy difíciles con una batalla contra la depresión y la ansiedad. Y que por fin siento que estoy empezando a hacer las paces con no solamente las emociones sino también con la realidad tan compleja de vivir en las condiciones en las que nos encontramos. ¡Suscríbete al canal!